Este es el comienzo de la segunda parte de Neorama Gracias por escucharnos Esta es una producción de Subcarna al Brother Joel Gustavo Para Neorama Radio Hombra En su formato podcast Concepto Joel Gustavo Concepto Joel Gustavo Concepto Joel Gustavo Estamos en el mes patrio Y Neorama serviste a la mexicana ¡Viva México! Hermosa flor de pitaya Blanca flor de garambullo A mí me cabe el orgullo Que a donde yo rayo quien raya Aunque veas que yo me vaya Mi corazón es muy tuyo El pájaro carpintero Para trabajar se agacha De que encuentra su agujero Hasta el pico le retacha También yo soy carpintero Cuando estoy con mi muchacha Ay, como me duele el ángel Ay, como me aprieta el cincho Que vas que brinco esa tranca Poderse del golpe me hincho Y habiendo tanta potranca Solo por ranear el lucho Soy un gavilán del monte Con las alas coloradas A mí no me asusta el sueño Y me hacen las desveladas Platicando con mi chata Y aunque muera el ángel Y aunque muera puñalada Ay, como me duele el ángel Ay, como me aprieta el cincho Que vas que brinco esa tranca A ver si del golpe me hincho Y habiendo tanta potranca Solo por la mía relincho Ay, como me duele el ángel Ay, como me duele el ángel Ay, como me aprieta el cincho Que vas que brinco esa tranca A ver si del golpe me hincho Y habiendo tanta potranca Solo por la mía relincho Y habiendo tanta potranca Solo por la mía relincho Camilar, camilar, camilar Camilar, camilar Camilar, camilar Y me hacen las desveladas Como ustedes se han dado cuenta El tri tenía un tipo de calidad Muy, muy curiosa Si tocaba cierto tipo de rock Que era muy Se considera que era muy Acercado al estilo de los Rolling Stones No de todos los Rolling Stones Los Rolling Stones me parece Que como grupo sesentero Tuvieron una etapa como muy pop Pero de repente los Rolling Stones Ya en los setentas Se volvieron como un grupo grueso En donde tomaron muchas raíces del blues Pero las combinaron con un estilo Con el estilo de hard rock Que ellos tocaban, llevaban Y que ellos mismos fueron generando En su trayectoria En su trayectoria Entonces este Los, los, el Trisols y my mind Tenían ese Como que tenían ese gusanito De ser un poco Rolling Stones Pero a la vez De todos los grupos de la época Fue un grupo Que Como que no cuajaba Como que era Un pescadito Como que siempre estuvo A la orilla ¿No? O sea Incluso los mismos rockeros No les gustaba La música De, de, de Trisols Ya hasta Que se puede decir Hasta finales del 83 Empezaron a reconocer Que Trisols Llevaba una trayectoria Y este Y bueno Fue cuando vino Su separación Su transición Y sobre todo El pleito Muchos dicen Que fue por la Esposa De De Alejandro Lora Que se convirtió En su manager Y este De Chela Lora Chela Lora Que Que fue la que vino A separar al grupo De alguna manera Porque ella Ella se encargó En un momento dado De ser La manager Del Tri Y empezó A manejar A Alejandro Lora Como la figura Del Tri Esto al baterista A Carlos Jaubbogel Jaubbogel Algo así Este No le No le pareció Y pues En eso Devino mucho La Pues ahora Si que la La separación De Tri Soul Sin Man Mine Pero también Hay que Habría que Que decir esto O sea Después de eso Tri Soul Sin Man Mine Ya no hizo Nada El baterista Se quedó con el nombre Y ha tenido Algunas presentaciones Y eso Pero no ha Hecho Nada Y una de las cosas Que Que por lo menos Siempre ha sido Pues De A título personal Como mi pleito Es que en rock mexicano Hay grabaciones De rock Si existen Pero no existen En consecuencia Y muchas de ellas En evolución Y en mejoría ¿No? ¿Cuál es el mejor álbum? Entonces es muy difícil Saber cuál es el gran disco De Tri Soul Sin Man Mine Creo que Lo mejor Que podemos encontrar Es son Recopilaciones Y bueno A mí En la época De Chavito De los 70 Por allá del 77 78 Pues sacaron uno Que En vivo Que fue en el Reclusorio Oriente Que fue más o menos Reconocido Que fue más o menos Yo lo llegué A escuchar El disco de vinil Y no me pareció Un mal disco En vivo En aquel entonces Que los Grandes discos En vivo Pues eran El de Peter Franton Los de Kiss Que eran Este Su show Pues eran Los grandes discos Eran discos De platinos ¿No? Y después Se empezaron Empezaron Muchos grupos A sacar Muchos discos De sus Presentaciones De Purple Fue un grupo Que Que siempre Se lucía mucho Que sabía Sacarle mucho Provecho A sus grabaciones En vivo Igual que Lex Zeppelin En un momento dado Y de Who Y yo creo Y bueno Los Rolling Stones Ni se diga Entonces En este segmento Vamos a Vamos a escuchar A los que se supone Que en gran medida Fueron influencia De Three Souls En My Mind Que son los Rolling Stones Un grupo Que es de mis grupos favoritos Y lo vamos a escuchar Con una canción De De los 70's Del álbum Es solo rock and roll Pero me gusta ¿Qué disco es este? Es el de la sopa de cabra Creo Donde venía esta canción Es solo rock and roll Una canción Facilita De De este grupo Y Inmediatamente después Vamos a escuchar A Three Souls Y My Mind Con ADO La devaluación Y Masturbado Y bellas de noche Y bueno Y ya Yo creo Vamos a poner Un tema Mexicanista Por ahí Para No perder El mes patrio Señoras Señoras y señores Hay que saber Que en el rock Mexicano También hay Un poquito De sentido mexicano ¿No? El sentir mexicano Vamos a ponerles A High Fidelity Orquesta Una grabación De los ochentas Este Con piel morena Es un tema Cortito Muy acercado A Frank Zappa Pero escúchenlo bien Por ahí Lleva una marimba Que nos recuerda La música Chapanica All over the stage What it's satisfying What it's not on by What you think Boy, it's strange Ain't it strange If I could win If I could sing A love song so divine Wouldn't be enough For your cheating heart If I was down to cry If I cry I said I know It's only rock and roll But I like it I know It's only rock and roll But I like it Like it Yes I do And I like it I like it I said Can't you say That this old boy It's been a long laugh If I could sing A knife in my heart Suicide fight on stage Wouldn't be enough For your teenage love Wouldn't count to ease the pain And you're right If I could get down deep In my heart The end is with blood On the page Would it satisfy Would it slide on fire Would you think The boy's insane He's insane I said I know It's only rock and roll But I like it I said I know It's only rock and roll But I like it Like it Yes I do But I like it Yeah I like it I like it I said Can't you say That this old boy It's been a long laugh And do you think The joy of the only The only thought Of the crowd The wild I bet you The joy of the only The only thought Of the crowd The wild Oh yeah I said I know It's only rock and roll But I like it I said I know It's only rock and roll But I like it I know It's only rock and roll But I like it I know It's only rock and roll But I like it Like it Yes I do Well I like it I like it I like it Yes I like it I like it I like it ¡Gracias! 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 Estoy esperando mi camión en la terminal del AVE-O Estoy esperando mi camión en la terminal del AVE-O Quiero que me lleve muy lejos, lejos, muy lejos de aquí No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consuela ni la moda, ni las pastas, ni el alcohol No la traje como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y le di todo mi amor Y sin embargo, ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal del AVE-O ¡Gracias! 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 No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consuela ni la moda, ni las pastas, ni el alcohol Yo la traje como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y le di todo mi amor Y sin embargo, ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal del AVE-O Estoy esperando mi camión en la terminal del AVE-O Estoy esperando mi camión en la terminal del AVE-O Quiero que me lleve muy lejos, lejos, muy lejos de aquí Todo se paga en esta vida Y cada vez hay que pagar más Todo se ha materializado Después de la devaluación Ya nadie piensa en el cariño Ya nadie piensa en el amor Los sentimientos están dormidos Después de la devaluación Yo sé que sí Pobrecito Morelos Pobre de pura y albo Los dos están temblando Después de la devaluación Y ya nadie piensa en la terminal del AVE-O Y ya nadie piensa en la terminal del AVE-O Y ya nadie piensa en la terminal del AVE-O Ya nadie piensa en el cariño Ya nadie piensa en el amor Los sentimientos están dormidos Y ya nadie piensa en la terminal del AVE-O Yo creo que con este calorcito Y a estas alturas me estoy sintiendo un tanto cuanto mareado Me estoy sintiendo un tanto cuanto masturbado Estoy masturbado Masturbado que ayer Estoy masturbado Masturbado que ayer Nena, tú tienes la culpa Por no usar brasier Me tienes babeando Sin poder parar Sin poder parar Me tienes babeando Me tienes babeando Sin poder parar Nena, tú tienes la culpa Por no usar brasier Por no usar brasier Por no usar brasier Te entender Te� great Te emociono Te emociono Te emociono Me has estado Te emociono Te emociono Estoy masturbado Masturbado que ayer Nena, tú tienes la culpa Por no usarlo así Masturbado que ayer 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 Bellas de noche, las del talón, no sobras nada, pues aún hay más, hay miles de clientes En la gran ciudad, bellas de noche, las del talón ¡Gracias por ver el video! 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 Bellas de noche, las del talón Bellas de noche, mándenme dos Bellas de noche, las del talón Bellas de noche, las del talón Bellas de noche, las del talón Bellas de noche, las del talón, no sobras de noche, las del talón Bellas de noche, las del talón, no sobras de noche, las del talón, no sobras de noche, las del talón Bellas de noche, las del talón, no sobras 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 de noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 de Miguel Bernal Jiménez, este compositor mexicano es un tema de rock progresivo y bueno, para que vean que en el rock mexicano también hay mucho de esto, de la buena música y bueno, regresamos regresamos para ver desde otro ángulo a Alejandro Lora esto es Neorama guitar solo cuando era niño mi jefa me dijo quiero sentirme orgullosa de mi hijo quiero que seas arquitecto o doctor o quizás llegues a cenador mi mente dijo que no mi cuerpo dijo que no mi sangre dijo que en él y aquí me tienes en el rock and roll cuando en la escuela comencé a chapear mi jefa me mandó llamar quería pelarme como militar y ponerme a trabajar me sigo que en él mi cuerpo digo que no en él te digo que no y aquí me tienes en el rock and roll y aquí me tienes en el rock and roll y aquí te dice ah y aquí me tienes en el rock and roll y aquí me tienes en el rock and roll ¡Gracias por ver! 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 ¡A esta triste canción de amor! 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 está San Juanico, está Vicioso, Juanita, Triste Canción, Agua mi niño, está Violencia, Drogas y Sexo y Metro Valderas. Algunas personas consideran que Triste Canción es más que creación de Alejandro Lora, una canción de Sergio Mancera. Pero Sergio Mancera todavía existe, Sergio Mancera todavía colabora con Alejandro Lora y por ahí en algún momento se salió de esta agrupación del tri, pero ha regresado, ha regresado varias veces, probablemente Rafael Salgado y Sergio Mancera, los músicos que han estado más tiempo con Alejandro Lora en el tri. Y bueno, pues esta fue la primera grabación que apareció para Con Rock simplemente y inmediatamente después grabaron hecho en México, de donde hemos escuchado Mente Roquera. Y bueno, también hay que reconocer que, y bueno, su otra grabación, Niño Sin Amor, hay que reconocer que la experiencia de Alejandro Lora siempre va a ser, por lógica, interpretar en vivo. Y curiosamente él sigue interpretando muchos temas de cuando estaba en Country Souls, por ejemplo, Oye Cantinero, es una de las canciones que él interpreta mucho, Pobre de los Niños, la interpreta también mucho, Cuando estoy con mis cuates, ADO, es otra de las canciones que él interpreta mucho, y bueno, Perro Negro, Que viva el rock and roll, Abuso de autoridad. Bueno, este de Abuso de autoridad tiene que ver mucho con lo de Abándaro y con el hijo de Echeverría, digo de Echeverría, de Díaz Ordaz, Alfredo Díaz Ordaz, que en esa época fue como un rockero de closet, mientras el gobierno de Díaz Ordaz cancelaba toda oportunidad por el movimiento del 68, que hubiera presentaciones masivas de grupos de rock, pues perseguía a la juventud, su hijo grababa, entonces por eso es lo que dice, y además hay la versión de que muchos rockeros tuvieron que ir a grabar con Alfredo Díaz Ordaz en aquel entonces. Vamos a hacer un segmento bastante interesante de Alejandro Lora, vamos a poner algunos temas en vivo, que me parece que son muy necesarios para entender la música del tri, y pues vamos a escuchar al Tri Sinfónico con el tema de Niños Sin Amor, esta versión de Niños Sin Amor de la grabación del Tri Sinfónico que es bastante buena, inmediatamente después vamos a escuchar a su Del NTV, Pobre de los Niños, con Alejandro Lora, y vamos a escuchar este tema, estará bien, de Alejandro Lora que esté en vivo. Ah, bueno, yo tengo, él hizo un dueto, ha hecho duetos con Kenny, con Qué Payasos, con Naftalina, Alejandro Lora, entre otros, y hizo uno que yo creo que es el más interesante, el más, el que aporta más, es el dueto que hizo con Armando Manzanero, y pues qué les parece si escuchamos esta canción que él interpretó con Armando Manzanero, que se llama, se llama, se llama, cómo se llama esta canción que estoy buscando aquí, este, bueno, quién, quién da un, este, quién da un peso por mis sueños, una muy buena versión, lo que se dedica aquí en esta canción es muy buena, y yo creo que a ustedes les va a gustar mucho, y este, yo creo que vamos a escuchar estas canciones, y María Sabina que está en vivo, y retornamos para, pues para pasar a lo siguiente, al siguiente segmento, en donde ya andamos, pues ahora sí que terminando este programa, este neorama dedicado a Alejandro Lora, qué les parece, esto es Neorama. ¡Un, dos, tres! Él nació, ese yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, solo Dios que es tan grande pudiera explicarles por qué, ese niño nunca ha tenido padres, ni ha tenido hogar, ese niño no conoce. Bendigo, suplicó, le dio globos y chicles, limpió para brisas, aprendió a vivir entre un chico de gente que siempre tranquila, entendió que la vida es un juego, que es muy difícil lugar, ese niño. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión, entendió, sin querer, que solo trabaja, no se puede comer, porque ese niño tenía no más derechos que tú o que yo, ese niño no conoce el amor, no conoce el amor. Ese niño no conoce el amor. El amor. No conoce el amor. No conoce el amor. No conoce el amor. ¡Gracias por ver! 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 No conoce... ¡Gracias por ver! 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 Viva rock and roll Viva rock and roll Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo Y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra Y tú eras del cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego Competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor La vida nos jugó una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera Con su cada cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Du 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 Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo No hagas nada malo que no hiciera yo Ella existió Solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Ella es como la luna Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida Ella es como la luna Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida ¡Gracias! 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 Él es como un dios, ella es como una virgen, y los dioses les enseñaron a pecar. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para dar de vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. ¡Gracias! La 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 Neorama les quiero informar que este podcast ya se acabó Te agradecemos por escucharnos y nos escuchamos en la otra O sea, en la próxima Tan tan o tan taran tan 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 tan